Soy Bidequí de Colmenar, soy médico pediatra y soy el presidente de la asociación Vida, que es una ONG de Colmenar que se dedica a fortalecer el sistema público, sobre todo de salud y de agua, en Kenia. Llevamos trabajando desde el año, ya antes del 2003, en el año 2001, cuando fuimos a Kenia con otra asociación, en la lucha contra el SIDA, es decir, evitando que las madres embarazadas seropositivas contagien el virus a sus bebés. Y hemos incorporado dos proyectos nuevos, que es la expansión y la mejora del hospital de Maragua y el abastecimiento y saneamiento de aguas. Esto ha sido posible gracias a la Agencia Española de Cooperación, a la Fundación Anticida de Elton John, al Ayuntamiento de Colmenar y a la contribución de mucha gente. Nos han ayudado durante todos estos años. Seguimos trabajando en Kenia.